¡Hola y tranquilos! ¿Cómo están? Espero anden de maravilla, gente, porque yo estoy muy, muy cansado Los voy a poner rápidamente en contexto en lo que se desarrolla el primer y el segundo match Diría que ya lo vieron en su pantalla, por algo le diste click al video Si, jugamos con Dioxys Ataque a nivel 50 en la Master League Pero no simplemente jugar por jugar con él Para eso se pueden checar otro video que a lo mejor lo estaré dejando en la tarjetita allá arribita O sea, ya, no es la primera vez que yo juego con Dioxys Sea Liga Super, Liga Ultra, Liga Master Hemos sacado set positivos, hemos hecho pues un 5 a 0 creo en 1500 Que estuvo rico, rico lino Lo que yo quería, lo que yo estaba buscando era lanzar electrocañón Le pusimos movimiento más ponchado porque esa combinación de electrocañón Que pega 150 con el poke, con más ataque en todo el juego De 360 o algo así, lo tienen ahí en la tarjetita Puede hacer locuras, puede hacer maravillas La bronca es que solo lancé 5, 5 en el directo de 6 horas de ayer Más de 100 combates, no sé exactamente cuántos habré hecho Pero sí, fácil fueron más de 100 combates Para simplemente conectar 5 electrocañón Y que uno, solo uno, valiera toda la pena Espero que puedan apoyar el video con Tokio Morokyo Dejando su respectivo like, un comentario Suscribiéndote si es que no lo estás Activando la campanita Compartiendo el propio video Porque en serio, es el reto al menos de lo que yo me acuerdo Más complicado que he intentado hacer para el canal Ni siquiera ganar con Magikarp o Metapod en Master League fue tan difícil Tampoco, no sé, jugar con Pokés de 500 PC y ganar una partida en Liga Super O mismo caso, jugar con Pokés de 1500 puntos de combate Y ganar una partida en Master League No, 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 eso se queda, se queda corto Lo de Deoxys Ay, Dios mío, Dios mío Porque se tienen que cumplir unas cuantas condiciones Para que me entiendan, ahí les va En primera, llegar al electrocañón Que requerimos 12 puya nociva Pareciera que no es tanto Puya nociva es un muy, muy buen básico No es como mordisco, no es como cabezazo zen, etc, etc El pequeño gran problema es la defensa de Deoxys Tiene 51, el 100% nivel 50 Tiene 51 de defensa Magikarp, sí Magikarp, tiene más defensa que el propio Deoxys ataque Entonces ahí medio pueden entender O sea, disparo lodo de Landorus Psicoporte de Mewtwo Impactrono de Melmetal Y geocontrol de Cerneas Son los cuatro básicos que Digamos que resistimos medianamente bien Y podemos farmear a hielo Otro electrocañón Que lo mismo no nos sirve para nada Después de llegar al movimiento En segunda es conectarlo Porque hubo una que otra personita Que es muy complicado llegar Llegamos al electrocañón Y utilizaron escudo Y no, no, no Qué dolor, qué dolor Qué pena Después es conectarlo Pero un Poké Que en serio tenga Pues casi casi toda la vida No como lo que hemos visto ¿No? De Lugia Con dos, tres pixeles Del Mewtwo Que le quedaba como un cuarto No gente O sea, yo quería un electrocañón Que en serio One-shoteara Y tras ello También que el Pokémon Al menos sea XL Que no sea únicamente Nivel 40 Por último Después de todas esas condiciones Ganar la partida Ganar la partida Porque en la tercera Que está de fondo Vamos a entrar a farmear Con la Andorrus A costa de nuestros dos escudos Ya saliendo con el electrocañón Y van a ver Van a ver A quién se lo vamos A conectar Sí A Lugia ¿Cuál es la bronca? Que todavía tiene un escudo Que independientemente Del propio Lugia Le queda un Pokémon entero Vivito y Coleando Vamos a perder Vamos a perder Pero el electrocañón Al Pokémon más tanque Viniendo del Pokémon Con más ataque Nadie me lo va a quitar El ataque aéreo Que no nos debilita Dejamos de tapear Para intentar conservar La mayor cantidad de vida Que sea posible En el Lugia Regresamos con Deoxys Electrocañón Está a su carita Qué chulada Le quedaba pal Que origen Ya ni modo Sacamos la derrota Vamos con el cuarto intento Mewtwo Shadow Contra Dialga Origen Contrario a lo Que hemos visto Este Dialga Me parece que es Cometa Draco No tiene su movimiento Insignia O era al revés No lo sé No lo sé El Mewtwo No cargó a la onda certera Es una onda mental Nos quiso bitear Aunque quieran o no O sea Nos sacó mitad de vida El poder de Mewtwo Obscuro No es normal Entra con el Ho Shadow El pajarraco de fuego Y vemos que al oponente Le anda gustando Jugar Con la alineación Obscura ¿Será caso que el tercer Poké También sea Shadow Lo estaremos descubriendo A continuación Me la juego Quien no apuesta Quien no apuesta Quien no arriesga No gana Fuego sagrado No fue pajar osado Nos intentó bajar el ataque Palkia por su combinación De tipo Resiste doble Los movimientos Fuego Vemos que por ahí El juego cubre El acuacola Y yo me tengo que deshacer Del pajarraco Al final decido Utilizar escudo Cubriendo el pájaro osado Nos vamos a formear Al juego enterito No regresa con el Mewtwo Va a mostrar el tercer Poké Que es un Cerneas Nos damos cuenta Sale corriendo Al momento de ver A Deoxys ataque Procede a regresar Con el Mewtwo Voy a cubrir Yo esperaba que fuese Onda mental Terminó siendo Bola sombra Que mejor He gastado toda su energía Sacando un farmeo Chulo Sabroso Tenemos el electrocañón Ya lo tiene forma De cubrir Cargándolo Hasta el excelente Hemos ganado Pero 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 Se fijaron En los puntos de combate Del Cerneas No Según yo Según yo No era nivel 50 Creo que era Únicamente nivel 40 Era 3.800 Me parece Vamos con el último Si llegaste Hasta este punto Va a valer la pena En serio Te lo juro Cayo Grey Contra Dialga Ya no es el origen Es el normal Porque estuvimos también Intentándolo Con la mismísima Juancha empoderada Y en mi cuenta No tengo las formas Origen trepadas Hasta su máximo nivel Si saqué los XL Si intenté farmearlos Pero muy malos Y luego sin los movimientos Y a eso le agregas Que no les puedes dar El lead Para ponerles distorsión Corte vacío Peor tantito Cayo Grey Que se fue por el surf Yo directamente Cometa Draco Nos dio el primer escudo Nos va a dar La ventaja Del cambio Hasta aquí todo bien Todo correcto Yo que me alegro Mete a Groudon No puedo entrar Con YouTube ¿Por qué? Porque voy a sacar A Deoxys Ya lo mencioné Disparo lodo Es uno de los pocos Básicos Que podemos Más o menos Tanquear Hay que aprovechar Me va a quitar Me va a quitar los escudos Vamos a tener problemas Y el Groudon Cuenta con el filo Del abismo Pero necesito Intentar salir Con el electrocañón Cubrimos El segundo puño Fuego Tiene sentido Que no se vaya Hasta el filo Del abismo Es Deoxys Nos guardamos El electrocañón Listo y preparado Para ser lanzado Entramos con Mewtwo Groudon Que sobre farmea Como un pinche loco Como un monstruo Filo del abismo Ya veía Todo perdido Perdirijillo Farmea hasta donde se pueda Hasta donde se dé Empatando la prioridad Si cubría Estábamos en la B Solo que no ha cubierto Truchas Le queda su Mewtwo Shadow Si es XL Me voy por una onda mental Intentando fingir La bola La sombra Va a cubrir Y oh deoxys De mi vida Oh deoxys De mi corazón Gracias Gracias Porque se viene El electrocañón Lo vamos a disfrutar Lo vamos a gustar Como no lo pueden imaginar La screenshot Del recuerdo Gracias Lo vuelvo a ver Y me pongo bien feliz Porque fueron 6 horas 6 horas Para sacar Ese maldito electrocañón Lastimosamente El Mewtwo Si bien Era XL No No era nivel 50 Estaba en 4200 Y cachito Y el 50 Maxía en 4700 Pero gente 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 Lo logré Lo logré Se ha hecho historia Electrocañón Con el Pokémon Con más ataque de todo El juego Que maravilla Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártanlo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima